Tengo de aquí a las 6.25 para sacar run, si no ya de plano muerto. No puedo, no puedo hacer un run. ¿Se salió? Es que es tu hijo de madre. Échale, disculpe. Es que es tu hijo de madre. Es que es tu hijo de madre. Es que es tu hijo de madre. 32, 33. Al menos yo me siento más confiado del torneo, de verdad. Mientras mantenga este level. No debería tener tantos problemas contra el croma. Míralo. Mierda a los ciervos días. Mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Cierra la montona! ¡Si no se va a sumar! ¡Ah! ¡No se preocupa! 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 La primera vez que me pasa eso. 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 ¿En serio? La primera vez que me pasa eso. 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 Muy lento. 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! Espere, seguíme. ¡Vamos a rezar! ¡Ahí está! ¡Vamos a rezar! ¡Vamos a rezar! ¡Alto es, seguido! ¿Estás tratando de me matar? ¿Dónde estás? ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ná faltou no equipo! ¡L113! Voy a pegar este... Fuck. ¿Qué hice? ¡Fuck! ¿Por qué usé la hierba verde, man? ¡Se me pasó por completo! ¡Menuda hinteada! ¡Fuck! 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 Topium Anda, perdí menos de un segundo Tentu Espera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy! Me... Me dio el miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me presionesLeo Me dio el miedo ¡Uy! ¡Suscríbete! No, 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 no. OUCH What a quick turn. 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 ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo miedo, honestamente. No me voy a morir en una estupidez, gracias. Todavía me faltan los steinsets de Novice, 2 y 3, el de Rock'n'Boll. No me voy a morir en una estupidez. 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 large stake hit another! No me voy a morir en una estupidez. No me voy a morir en una estupidez. Claro, ahí digo yo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? A ver los que sí hay skills, pero no tengo vida ¿Qué tal? ¿Qué asco? ¿Saltar la escena o estoy marchando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que igual las balas de verdugo ya no las voy a agarrar Número transporte ¡Gracias! 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 ¡Uy, que estúpido! ¿Qué es el maldito? ¿Qué es el maldito? ¿Qué es el maldito? ¿Qué es el maldito? ¿Qué es lo maldito? ¿Pase de uno... ¿1.25? ¿Hasta el minuto de rock and roll? Pase de 1.24 si no hubiera perdido los 40 segundos de early game sería probablemente uno 24 20 más también se vio no tengo así que diga wow para sacar más ah y el perro estaba en la de esta la bata es y la vi negro de rojo y ya caray el perro está dentro y No te escucho, no te rompo. Ah, bueno, da igual, no tengo que explorar el ciclo ¡Quítate! Ah, bueno, no tengo que explorar el ciclo ¡Lol! Yikes ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde vas, imbécil? ¡Lol! ¡Lol! Perder el Dittman ¡Lol! 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 ¡L! 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 J! ¡L! 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 Por tu vida no falles balas. No puede, sí. Dos. Esco. Dale. Esa errónea iba también. La próxima va a... La próxima voy a destrozar este juego de... Capa. Tengo un poco de agua que estás comprando. ¡Ese inventario! Disculpa. ... Pasa de ser muy buena a una porquería Vi a estos PV y no voy a jugar con tres de Split, bro Ni de loco Un segundo muerto aquí No, este, elevador Elevador y... ¿Qué más? No podemos perder tiempo Me tocó el imbécil del TNT que no dejó de tirar TNTs y... No tire bien a algunos No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé si llego. Si se muere aquí la run se murió. Gracias. No sé si llego. No sé si llego. Gracias. Gracias. No sé si llego. No sé si llego. No sabía que no tenía balas de Stryker. Menuda Stryker. No sé si llego. 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 Me pego Sale cuando ya me aprovechamos Si la había hecho bien, me quedé en frame Me dejando para ti Ah, esto era un 24 low o un 23 high Pero la próxima run, men, uy, va a estar tricky Me esperaba mejor tanto, ocho días Me ha servido mucho a ver mucho, Ronard No me jodas No me jodas No me mates, no me mates, no me mates, no me mates Ay, 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 ay No gusta sacar un paro cardíaco a este juego Joder Porque no cambiaba de... ¿Por qué no cambiaba de... Morpium? Ya, pa que emlojago Oh Y ahora es cuando crece en 5-3-2, ¿no? Ahora es cuando crece en 5-3. Futureproof. ¿Qué quieres? ¡Oh, necesitaba que me confierta si me confierta en mi! ¡Escuchaste! Nunca pensé que un 23 podría ser posible para mí, honestamente. ¿Escuchaste a ella involucrada solo por eso? Un 22 no creo. Esto es un 25, pero con Pace de 23. Ahora, que si logro salvar más de 10 segundos en alguna parte, esto es un 24. ¡Escuchaste de hablar! ¡Escuchaste de hablar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ada! Podrías estar capaz de prolongar tu vida, pero no es como de que puedes escapar tu muerte inevitable, ¿no? Lleva 3 horas de stream ya, WTF? Más o menos, quizás es hora de que me dijiste la razón por la que estás aquí. Quizás alguna otra vez. Más o menos, quizás es más difícil. Para ver si es el problema, ¿no? Tengo más. Copio. Copio. ¡Baja! ¡Baja! Fuck. Fuck. ¡Baja! 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 Bueno, ya da igual si viendo la bala lo tengo de plano. A ver, tengo aquí por la TMP. A ver, ¿qué onda dan? ¡Ah! ¡Ni tanto! Puedo ser mejor. Me echaron veintito de la duda. ¡Ah! ¡Fuck! Vendo corona, TMP... Ese es malmerchant. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás comprando? ¡Ah! 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 ¡ggingle a la vez! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué este meme va corriendo? ¿Por qué este meme va corriendo? ¿Pero? ¿Por qué este meme va corriendo? 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 ¿Puedes? Gracias Gracias La verdad no confío en el fuego, voy a agarrar esto Todos se van a ir arriba ¿Qué pasa, güey? Tengo que ir abajo Mala línea Uy 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 No, thanks Me jodió que todo está fuera de abajo No, no, no No, no 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 Que asco Si no me hubiera trolleado Warzone esto era un 24 No me importa si son 25, este run apesta, es una basura, puedo sacar un 23 F*** this F*** this one, honestly F*** this one, honestly